El día de hoy se realizó el acto de ceremonia de posesión de las autoridades del resguardo Quillacinga Refugio del Sol, lo cual se contó con la participación de las instituciones, de la administración municipal y también las autoridades indígenas del pueblo Quillacinga, un evento donde efectivamente la comunidad a través de esta ceremonia de posesión manifiesta y envía mucha fortaleza y mucha sabiduría para que este año de gobierno las autoridades sigan trabajando. El proceso de elección se realizó en el mes de diciembre, lo cual la comunidad indígena determinó quién es sus autoridades y se eligió mi nombre como gobernador del resguardo Refugio del Sol y a los guardianes de la comunidad, que es Ángela Jamioy, Taita Rubén Mavizoy y Mamá Ana María Hualwán. Bueno, estamos acompañando las posiciones de las comunidades indígenas aquí en el Encan, la comunidad Quillacinga, donde hoy eligen sus autoridades para este 2021 y donde esperamos seguir trabajando de la mano en esos procesos en el territorio, el tema de hermandad, el tema de fortalecimiento, en todos los procesos que vienen ellos trabajando de unidad y más que todo de los usos y costumbres. Yo creo que es algo muy importante en la administración municipal, en cabeza del doctor Germán Chamorro de la Rosa, ha sido muy claro trabajar con ellos de la mano y así fortalecer a esas comunidades que hoy en día hacen parte de nuestro municipio y que trabajamos siempre en favorecer y mejorar la calidad de vida. De manera virtual se ha trabajado, donde ellos hacen su ritual de armonización, donde ellos posesionan las nuevas autoridades con las diferentes jerarquías, las diferentes posiciones que tienen ellos, con el objetivo de que empiecen a trabajar por esta comunidad indígena de Quillacinga y que sabemos que es un buen grupo este resguardo Refugio del Sol. Y así es, yo creo que vamos a seguir trabajando este proceso de articulación, de apoyo con los cabildos indígenas, a los dos resguardos que tenemos en el municipio de Pasto y a la comunidad en general, decirles que tenemos una comunidad indígena que Pasto tiene ese potencial acá y de territorio, tenemos muchas personas que están trabajando y que seguimos trabajando de la mano para fortalecer esos procesos de inclusión dentro de este plan de desarrollo de la gran capital, en cabeza del doctor Germán Chamorro de la Rosa.